Hola a todos, aquí tienen una partida de estos retrasados, espero y la discuten. ¡P***! Ayuda, me atropellaron, hay un chingo de gente. Hasta aquí llegan. Están unos con la granada, vamos a ver. ¿Si les he visto? Si. Vamos a ver. Tenemos un wey aquí. Se murió. Vaya. Creo que eran todos. ¿Si? No. No creo. Creo que no nos cae en el equipo, creo. No, porque mataron al compañero de ese wey. Porque no nos cae a él. Efectivamente. Buenas. Buenas. Ah, si ya son todos. Si. Te cuidas de la espalda, bro. Si. Tú. Sin. Pero es una deja de tresτά. Están pegando a tu auto. Pero que no me dice que estoy con la madre de mí. ¿Va a ser de un malware? ¡No, tío! ¡Ah, qué chido de cosa! ¡Bueo! ¡No, padre! ¡Buey! ¡Qué pasaíta, buey! ¡Buey! 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 ¿Está con unos tamalitos, buey? ¿Qué dices? A ver, en verdad. ¡Pepepepepepepepepepem! ¡Aquí hay una escopeta más típica! ah yo la quiero un... me la das? no por... oh, gp, oh, gp, oh, gp, oh, gp, oh, gp, no ah, aquí esta bien luciadísimo o hay gente o... si, 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 si de este lado Hijo de puta Camperaco de mierda Que asco A la verga Son puros equipos de uno o que Yo creo Te río rápido entonces que me maten Me la perdi Ah que la verga suéltalo Ah que la verga Déjamelo culo Ah huevos puto Huevos Huevos Estoy hasta la verga Estoy todo encerrado Estoy hasta el coño De puta madre Por acá por el globo No te creas no Puro pedo Puro pedo Que no hubiera llegado Que no hubiera llegado Que no hubiera llegado Aquí uno Vamos 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 Leí sin escudo Hueva esa Aquí está el otro Ah voy a ir hueva Levega Aquí me he puesto Hueva Que matara güey Salgan Al otro Bueno lo juguimos bien rico Ya sé güey Pobrecito No lo quieres No lo quieres o quien Ya tengo Ya tengo Un péndigo Tu perdón güey Perdón No no te perdono Al caustica Antes de morir Le se llevó Un esme Pasó la verdad Te escucho nomás Bunker 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 Me voy a lutear Voy directo A los chingados Si 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 Bajo una Ok Voy 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 Pégame Ah Ves lo máximo Ves lo máximo Me voy 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 a llenar Sigo Pégame Tegas No hay No hay Se me lo hace No hay Se me lo hace otras veces no PUESTA DE LA VEGA LOS y por que usas autotune Emilio autotune vente vente paca vente paca corre wey corre wey va a subir hay un tóxico wey se fue a la verga se fue a la verga no mames que puro pinche granada me pedo ah que bonito estar de granada y agarraste granada que verga de mierda que verga de mierda pues si yo tambien traia wey yo tambien le sento una electrostrella ah que bonito wey ah que bonito wey jaja y nomas era el wey pinches equipos de uno que pedo ahi hay gente que verga de mierda que verga de mierda la verga vamos esa me recargo mucho pinche de vos que asco ahi estan andando pero de lo lindo mira ahi van otros weyes creo que estan todos los equipos ahi me atreveria a decir que todos los equipos estan ahi wey vamos a la torre vamos a la torre vamos a la torre vamos a la torre yo no tengo armas dos pelotones quedan wey y no parece que estan ahi y estan aca arriba aqui nos rompieron la madre y un pendejamento ahorita wey solamente te quiero recordar mira lo estan a quebrar wey mira lo estan a quebrar wey le quitan chinga a uno ahi asi que quieres ir o no? hola no ya se habrá curado no tienes balas de sniper verdad? creo que no ahi mira le han pusido a su mamá de watson aqui no hay aqui tampoco suelen traer suelen traer retornal acabron que paso aqui wey eran cubidos si estaba hitler en la habitacion o que chingados no creo ok aqui se supone que estamos al lado de los que agarrando el paquete eh no creo ok aqui estan aqui estan aquí. que no se desene no de who on de who on de who season no 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 va vamos vamos ya ya vale weye va via ley uno va una base una base uno bajo donde esta el otro ahí vienen estos güeyes le vale un poquito el hocico aquí atrás de los huevos me tiro me tiro me tiro me tiro me tiro me lo juego 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 júrate rápido júrate rápido y no corres hacia el fuego no van a venir en ese momento pensaron que todo estaría perdido balí verga morro tengo uno aquí se escondía aquí abajo el putito no más es el emilio, no más es el emilio está aquí me intentaron lanzar una la acertura del pendejo está aquí wey no me falles ande cállalo corre para atrás tírate otra vez y cúrate misma táctica me escúrate a ti mero nomás con el escudo porque si no va a revivir al otro wey se lo está reviviendo wey y le casca las balas bien tírate otra vez ay mero curate ay mero ay mero no te bajes pero pasar ya lo imposible no tengo escudos escudos grandes pues ve 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 ni pedo wey al primero ríjatela eso es algo que tengo no estáura no están a tu derecha wey no tamo no claro que si sin todos mi hijo pura estrategia papá a tu madre mais bueno claro que si que chique a tu madre maverick y carlapallini a tu madre maverick que darle y vomitar la panini ya te vas no denial y yo si ya me voy jaja si? ah mira fuiste a la parca mijo bueno creo si te vas? si ahorita le jugamos maester de son arre ah si doy este verbuy no se de me bueno a volar mijo a ver si va si doy